Gracias, señor presidente. Buenas tardes a usted, buenas tardes al Pleno. Bueno, este es un proyecto de Beneplácito, que también pido el acompañamiento para su posterior tratamiento sobre tablas. Su Beneplácito por la participación de todas las asociaciones productoras tabacaleras de emisiones en la reunión con funcionarios, funcionarios nacionales, encuentro interprovincial del tabaco, realizado en la ciudad de Salta el 13 de junio del corriente año, donde se expuso la problemática que actualmente atraviesa el sector. Bueno, sabemos que este año en Misiones hubo una merma importante en lo que es la venta de tabaco en las empresas y esto también es por el tema de las contingencias climáticas y también sabemos que mayor parte del tabaco ha sido pasado al otro lado, al país vecino de Brasil, por contrabando. Así que bueno, celebramos que se juntaron, es la primera vez que se juntan las provincias tabacaleras, a las siete provincias tabacaleras para ver y rever la situación tabacalera, la problemática. Y bueno, y sabemos que por ahí en años anteriores la provincia de Misiones ha llegado a vender 27 millones de kilos y ahí vino en merma 23 millones, 20 millones y este año es notable la merma que llegó en 13 millones de kilos. Y eso también sabemos que hay 12 millones, 12 mil productores, perdón, que dependen de esta plantación de tabaco, del tema de la obra social, el tema gremial y esto también se ve afectado si seguimos con la merma del tabaco, como ha pasado este año, va a desaparecer en la provincia de Misiones el tema tabacalero. Por eso es el beneplácito por la preocupación de los ministros, de las entidades gremiales, de las provincias tabacaleras para rever y revertir la situación tabacalera para años venideros. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputada, ¿podría reiterar el número de expediente, por favor? Expediente D-65075-24 En consideración Aprobado 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 Gracias.